Alegría, déjame pasar que voy a mi vera alegría que se marchina la flore, enferma bella mía, maría bella mía. Por donde quiera que voy, parece que el aviento es la sombra del pie. Que me viene preciendo cuando me quiera de hoy. No me quiera de hoy. Aunque me voy, no me siento, aunque me doy de palabra, pero no es pensamiento porque me voy, no me doy. No me quiera de hoy. No me quiera de hoy. No me quiera de hoy. No me quiera de hoy.